Con la verdad, vamos a conversar con el señor Edgar Aguaquisto Vilca, quien es presidente del pueblo joven, quienes señalan que habrían sido excluidos en la entrega de estas canastas de ayuda social que el gobierno central decretó para poder beneficiar a las familias de escasos recursos económicos. Señor Aguaquisto, bienvenido a Radio Líder. ¿Cuántas personas viven en Balneares de Jesús? Un promedio de 800 personas, o sea que en total una familia de 200 familiares vivimos. En esa cantidad vivimos, cuando llegó para las canastas familiares, esas canastas no se consideraron realmente para la gente pobre que necesitaba, ¿no? A pesar que nosotros como dirigentes, nosotros tratábamos de acercarnos a la municipalidad, pero encima no había atención. Además, lo que le han dado es preferencia a los señores de Freyipap, a ellos mediante las canastas. Porque en realidad el señor alcalde, con todos sus funcionarios que corresponden, debían salir a los pobladores para buscar cuáles son las familias, ¿no? Pero en realidad no ha habido eso, no se ha sucedido eso. Entonces, solamente el señor Carlos Paz nomás ha llevado esa información a la municipalidad de Palacarpata y mediante eso han repartido. Entonces, en realidad, a la gente pobre, que lo que es, no han llegado esas canastas. Por ejemplo, a mi pueblo solamente han llegado 7 canastas. Esas 7 canastas, o sea que nosotros prácticamente ni siquiera pedimos la mínima cantidad que debían recibir los vecinos. Ahora, encima. Por ejemplo, yo tengo un vecino que ya no recibió sus bonos, pero encima a ellos les han entregado sus canastas. Pero nosotros, como dijimos, sabemos a quién nos deben entregar. Eso no pasó. Por ejemplo, ahí tiene 8 tiendas, pero sin embargo recibió bonos, nuevamente le entregan las canastas. O sea, que aquí, entonces, eso viene de la más mala información que la municipalidad ha llevado con esos canastas familiares. Señor Guaquisto, usted manifiesta que hizo la gestión para poder de alguna manera pedir esta ayuda social a las personas de escasos recursos de Valle Norte de Jesús y que el gerente municipal le había señalado que tenía que rellenar algún tipo de formulario y documentos. Ustedes presentaron, pero finalmente le dijeron que mejor ya no, que ellos ya iban a manejar de otra manera. Ya, mira, en eso vamos a ser bien claros. Estos formularios han llegado mediante FRIPAP. ¿Por qué? En mediante FRIPAP el señor de FRIPAP nos ha entregado 15 fichas para llenarlo. Y ahí dice, si aquella persona que mal informe, que no llena eso, ahí dice, en esa hoja van a ser denunciadas penalmente, dice, ¿no es cierto? Así dice en FRIPAP. Entonces nosotros llenamos eso mediante los más pobres que hemos buscado, porque son 15 nomás, entonces, eso hemos llenado eso, como decimos. Prensa, mermelera, talia. Hemos llenado, es que de esos de los 15 nos entregan 7, de esos de los 15, porque dicen que nuevamente han evaluado, entonces, ¿qué cosa han evaluado? Si ellos no han salido al campo, tienen que salir, para poder evaluar, ellos tienen que salir al campo con los funcionarios, que corresponde al señor alcalde. Entonces, ¿de qué cobran, pues, señor? Encima, todavía, mira, el señor Vescarles prácticamente les ha doblado, porque anterior gestión, el señor alcalde anterior gestión, ganaba 5,800, ahora les ha doblado a 11,400, prácticamente 100%. Entonces, ¿de qué cobran, pues? Para poder cobrar hay que ensuciar los zapatos, hay que caminar, hay que conocer el sector. Como el señor Sopo, como en varios oportunidades, hay los medios que nos dicen, no me digas alcalde, dime doctor, como es doctor, pero no camina, pero en campos, no, 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 y no solo eso, pasan las canastas. Las calles, se han dicho destrozadas, las calles, está con esta lluvia, ni siquiera pueden limpiar, hasta la fecha no pueden limpiar, porque dicen, nosotros, lo único que pueden hacer con las áreas, podemos llamar por teléfono, y dicen que estamos en cuarentena, que no se prenden. Entonces, estamos esperando para que puedan limpiar las calles, para arreglar las calles, que pase este cuarentena, ¿no? Entonces, es el único que nosotros estamos hablando, pero en realidad, las canastas no se han repartido como debían ser. Finalmente, ahora lo que ustedes están exigiendo, que se entreguen las cuentas claras, y que se sancione a los responsables por haber hecho esa mala entrega de las canastas. Claro, o sea, que nosotros, como yo tenía un documento para, entonces, no se puede entregar a la municipalidad, porque dicen que no hay atención, entonces, nosotros lo que exigimos es eso. Tienen que dar una información clara a cuántos poblados han entregado las canastas, y cuánto se gastó. Claro, eso tiene que ser, porque según el señor alcalde decía que las canastas iban a ser de 80 a 100 soles. Entonces, lo que queremos es eso, lo que queremos es que nos informe claramente, que nos informe cuánto se ha gastado y a cuántas familias han entregado. Y por eso nosotros pedimos... ¿Cuántas familias que realmente necesitaban? Claro, eso debía ser lo que necesitaba. Por ejemplo, yo, en mi población, yo tengo el padrón. En esto, por ejemplo, en mi población, había más de 15 vecinos que habían recibido esos bonos. Entonces, nosotros hemos considerado, porque sabemos las leyes, las normas... Nosotros hemos considerado eso en el país. Hemos considerado a los que más necesitaban, que no había un bono que habían recibido. Ok, muchísimas gracias. Sí, así es. Bien, correcto, hemos conversado con el señor Edgar Guaquisto Obica, presidente de Balnearios de Jesús, quien señala, pues, de que ha, en todo caso, corroborado de que ha habido una mala distribución de estas canastas con ayuda social, que se le han entregado a personas que ya habían recibido el bono y que tenían, pues, recursos económicos y que han sido, literalmente, pues, excluidos. Han buscado también poder conversar con el alcalde y sencillamente les han cerrado sus puertas. Ahora, ellos exigen que se dé toda la información de cuánto se ha gastado en las canastas y también la relación de las personas que han recibido las canastas para poder determinar cuántas realmente necesitaban de esa ayuda social que ha decretado el gobierno central para poder afrontar la cuarentena. Informo José Rodrigo Morales, líder de Noticias.